Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Génesis, Capítulo 37 Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día, en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Rubén, ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros, Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y daremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto, y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, éstos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudamo, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas, y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo, y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.